¿Qué es lo primero que quisiera decir? Lo primero que quisiera decir es que estamos realmente ante una auténtica situación de emergencia social, ¿no? Y lo digo siendo muy consciente de lo que estoy diciendo. No es una exageración, no es una metáfora, es algo que se corresponde con la realidad. El gobierno español, con otras muchas colaboraciones institucionales, por desgracia, y por la presión y complicidad del capital especulativo, está poniendo en marcha de una forma cada vez más acelerada una hoja de ruta que conduce al desmantelamiento del sistema sanitario público y o su entrega al capital privado. Ambas cosas se hacen simultáneamente según las circunstancias y condiciones de cada lugar, de cada territorio. Una vez acabado el negocio de ladrillo, el capital especulativo necesita nuevos nichos de inversiones. Y quizás el más goloso en el Estado español es el sanitario. Solamente hay una razón para los planes que están poniendo en marcha. Convertir nuestra salud en un negocio, por cierto, muy rentable. Lo que está ocurriendo en Madrid y en Castilla y León son concreciones en condiciones y circunstancias distintas, pero de una misma filosofía, la que estamos, la que estoy denunciando en estos momentos. El cierre de plantas hospitalarias o de hospitales enteros, como es el caso del Hospital Divino Vallés de Burgos. La supresión de 200 puestos de médicos y enfermeras en atención primaria. El cierre de los puntos de atención continuada en nuestra comunidad. El portavoz, digamos, de ese movimiento, de esa Federación Regional, lo tenemos también hoy aquí. Y nos hablará un poco de esa problemática en concreto que afecta al sistema sanitario público en general, pero de una forma muy significativa al medio rural, ya de por sí tan deprimido de nuestra comunidad. Decíamos que estamos en una situación de emergencia social. Nos quieren liquidar el modelo de por sí que han recortado de bienestar social que tenemos. Para defendernos solo hay un camino. Informarnos, organizarnos y luchar. La Plataforma de la Sanidad Pública de Valladolid está desarrollando una campaña de charlas en barrios y pueblos de lo que esta que estamos haciendo hoy aquí es una de sus actividades principales que servirá de preparación para lo que esperamos, una gran manifestación para el principio, el domingo 24 de febrero, a la cual quedáis invitados y emplazados y emplazadas. Ya por último, os presento a Luis Balcón, que es el portavoz de la Federación Regional de Salud 24 Horas, es decir, la persona que de alguna forma representa las movilizaciones que hay en los pueblos de la comunidad en contra del cierre de los puntos de atención continuada, y a Marciano Sánchez Baile, que es el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, médico del Hospital de Niño Jesús, y creo que, lo digo sin ninguna exageración, pero que es una de las personas que tiene más conocimientos y experiencia sobre lo que es el sistema sanitario público. En los últimos meses sufrimos una serie de recortes a los que quieren disfrazar de reorganización y duplicidad que están dejando a los vecinos y vecinas de los pueblos desprotegidos y abandonados por falta de medios sanitarios, y creemos que la salud es un derecho de todas las personas. A los habitantes de esta comunidad dispersos en núcleos pequeños, distantes del hospital, sin transportes públicos que faciliten los desplazamientos, con alto índice de población mayor, sin derecho a pediatras para la atención de niños enfermos, con malas vías de comunicación, la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León no los ha tenido en cuenta cuando han suprimido durante los últimos meses de 2012 los siguientes servicios. En el mes de octubre cerraron las urgencias nocturnas de 18 puntos de atención continuada y castilla y león. Antes había un médico en el punto de atención y otro en el centro de salud con su correspondiente enfermero, para atender a cada una de las zonas. Ahora solo existe un médico en el centro de salud para toda la zona en horario de 10 de la noche a 8 de la mañana. Y cual fue el colmo también que nos enteramos, nos lo querían oculto, que el 1 de diciembre cerraron, y ahí está implicado también Valladolid, el servicio de helicóptero de emergencia situado en esta provincia. Hasta esta fecha Castilla y León estaban cubiertas por cuatro helicópteros de emergencia situados en Valladolid, Salamanca, Burgos y Estorga. Ahora solo está cubierta por tres, que son Salamanca, Burgos y Estorga. Además, en las zonas básicas de salud no se cubren vacantes ni se renuevan contratos. Durante 2013 ya han llegado algunas noticias que me las dejó un poquito claras. Una reunión que tuve durante cuatro horas con el consejero de Sanidad sobre lo que puede pasar. ¿Y qué es lo que puede pasar? Quieren hacer aplicar la disposición adicional primera que modifica el artículo 10 del anexo a la orden del 6 de junio del 86 que marcan las consultas en los núcleos de población. Con la aplicación de esta norma muchos de los pueblos se quedarán sin consultar. Pues hay un gran número de pueblos en esta comunidad autónoma que no superan por desgracia los 50 habitantes. A estos pueblos se les suprimen completamente todas las consultas de lunes a lunes. Quieren reducir además la cantidad actual de médicos en todas las zonas básicas de salud. Lo están justificando y me lo justificó el director general por número de habitantes y las reducciones de consultas. Además, las guardias de tal en los centros que ya cerraron las de noche también se ven peligrar. Solo se atenderían urgencias en los centros de salud por un único médico. En el transporte de la demanda, que se utiliza principalmente para ir al centro de salud, ya ha sido reproducido en días y se prevén reducciones de rutas. Y ahora es lo que le preguntaba yo al consejero. Si una persona de 80 años le quitan el consultorio médico, la consulta médica durante todas las semanas en su pueblo, una persona que no conduce, que normalmente, entre comillas, por desgracia, son analfabetos, no utilizan, que no saben utilizar los teléfonos y cuando llaman, como vean después, a 112, le ponen una operadora, esa persona tiene que ir a un centro de salud, a lo mejor a 30 o 40 kilómetros, quién la lleva, cómo la lleva y cómo los vuelven a transportar con un transporte de la demanda que deja mucho que desear. Y uno de los helicópteros, además de los Joyuelas de Madrid, que hay dos, ya está comunicado que lo suprime en el día de febrero y este helicóptero tenía convenio con Castilla y León para atender las urgencias de Segovia. Ya no nos podrán prestar en esta comunidad servicio desde esa comunidad autónoma. No queremos privar del privilegio de vivir en un pueblo a nuestros niños y niñas. Queremos que los pueblos tengan vida y por ello pedimos los servicios a los que tenemos derechos. El medio rural, que no nos olvidemos, es el motor de esta comunidad autónoma. El potencial agrícola y ganadero y los habitantes del medio rural luchamos por el equilibrio poblacional y por la sostenibilidad territorial. No se puede atacar más al mundo rural, a las malas comunicaciones, a la falta de tecnología, a que no tengamos cobertura de móvil. Y es verdad que el volumen de atenciones es pequeño, pero la sustancia de este servicio debe estar justificado por la lejanía dentro del municipio y del hospital de referencia, ya que en los casos más graves la presencia de un médico fue de salvar vida. Las administraciones tienen que trazar unos umbrales de servicios mínimos que garanticen y estimulen la vida en el mundo rural. Por todo ello, estamos luchando encarecidamente para que la Junta de Castilla y León reconsidere esta decisión y vuelva a hacerse operativo el servicio de urgencias en los pas de esta comunidad, tal y como se ha venido desarrollando hasta el 1 y el 15 de octubre del 2012. Muchas gracias. La realidad es terrorífica. Yo nací en una zona rural. Mi abuelo fue médico de un pueblo, Casar de Palomero, de Cáceres, y mi padre, que prácticamente yo no conocí, contaba que una vez al mes cogía una caballería, que decía que sería una mula o algo así, y se iba a hacer su recorrido por la luna, y estaba una semana recorriendo. Y hacía lo que buenamente podía, que no era mucho, pero lo intentaba. Parece que se intenta que volvamos a hacer. En realidad, estamos viviendo una verdadera contrarreforma sanitaria, una contrarreforma sanitaria que se ha expresado en este Real Decreto Ley, que se aprobó en abril del año pasado, que se llama de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Lo primero que llama la atención, ¿verdad?, es que, como suele pasar últimamente, el título dice exactamente todo lo contrario de lo que es el contenido real de Cáceres. Porque ni las medidas eran urgentes, porque muchas de ellas todavía no se han aplicado, ni se garantiza la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, como es fácil de comprender después de la intervención anterior, ni se ha mejorado la calidad ni la seguridad de sus prestaciones. Es decir, es un título que simplemente dice una mentira para hacer un marquete, para venderlo ante la ciudadanía, salir en la televisión y decir, nos preocupamos mucho por la sanidad. Algunas cosas hay que decir previamente al contenido de este tipo de política. Lo primero es que se ha dicho, esto hay que hacerlo porque tenemos un sistema que es insostenible, porque en España, como dicen, vivíamos como ricos, ¿no? Por encima de los ricos. Vivía menos como ricos, ellos siguen viviendo como ricos, ¿no? Nosotros no, nunca he vivido como ricos, ¿no? Y dicen, tenemos un gasto sanitario que no se puede permitir este país. Pues no, son mentiras. Tenemos un gasto sanitario moderado. Y además, realmente, lo que tenemos es un gasto sanitario público bastante bajo, ¿no? Este es el gasto público por habitante y año, en los países de la OCDE, ya ven que España está situado, claro, por debajo de la media, no demasiado, pero por debajo de la media, pero si analizamos el gasto sanitario público estamos muy por debajo. Es decir, en España tenemos un gasto sanitario público de 821 dólares en poder paritario de compra, que es como se compara esto a nivel internacional, menos que la media de la Unión Europea, 15 países. Y los países, además, si se fijan ustedes, los países que tienen un gasto sanitario más elevado son precisamente aquellos países que tienen un modelo de provisión sanitaria más privatizada. Luxemburgo, Holanda, Austria, Alemania, Francia, etc. Y nosotros no tenemos un gasto sanitario alto. Pero además, el crecimiento de nuestro gasto sanitario nunca ha estado incontrolado. Esto es lo que dice la OCDE, que también incluye los países ricos del mundo, ¿no? Relativamente ricos, ¿no? También está España y ahí ven que este es el crecimiento anual en porcentaje del gasto sanitario en los 10 últimos años. La OCDE estaba en el 4,5%, España en el 2,7%. Es decir, prácticamente nuestro crecimiento del gasto sanitario estaba algo más de la mitad de lo que crecía por medio de los países de la OCDE. Naturalmente, es legísimo, ¿no?, de los que tienen el 8,7%, el 8,5%, etc. Pero además, lo que crece fundamentalmente es el gasto privado. Esto es una regresión, ¿no?, que lo que establece la relación que hay entre los países de la OCDE en su gasto sanitario y la relación entre el crecimiento del gasto sanitario privado en relación al público. Los países que se sitúan en la curva serían los que están en el promedio de la OCDE y los países que están por encima de la curva son, como España, son aquellos donde ha crecido más el gasto privado que el gasto público. Lo que tenemos es decir, nosotros tenemos un país con un bajo gasto sanitario, con un gasto sanitario público bajo, donde el crecimiento total del gasto sanitario no está por debajo de lo que hacen los demás países equiparables al nuestro y donde además lo que crece sobre todo es el gasto privado y no el gasto público. ¿Me perdón? Vale. Lo que tenemos es un modelo de una subfinanciación sanitaria desde hace mucho tiempo, ¿no?, que tiene estos cuatro lígenes, ¿no? Primero, hay una subfinanciación histórica, desde hace mucho tiempo, el sistema sanitario está poco financiado, mal financiado. Tenemos un modelo de financiación autonómico, que es un modelo muy malo porque las comunidades autónomas reciben dinero para todas las prestaciones, para todo lo que cubre esa comunidad autónoma. Reciben un montante de dinero y es cada comunidad autónoma la que decide dónde coloca el dinero. Es decir, la comunidad autónoma recibe dinero para justicia, sanidad, educación, agricultura, no sé, el gobierno, etc. Y son las carreteras humanísticas. La propia comunidad autónoma la que dice, este dinero va a sanidad, este dinero va a carretera, este dinero se lo gastan, por ejemplo, el gobierno, los consejeros, o lo que sea, ¿no? Este dinero va a educación, etc. Además, tenemos un gasto farmacéutico muy elevado y hay una gran privatización del sistema. Pero es que, además, gastamos mucho de otras cosas. Hemos gastado 115.691 millones en refrontar la banca. 26.000 millones de euros para el momento. Le pagamos todos los años 6.000 millones de euros a la Iglesia Católica. Nos hemos gastado 5.000 millones de euros en una misión militar que, como saben, tenemos en un sitio que se llama Galistán. Pagamos 666 millones de euros, acabamos de pagar, para mantener autopistas no rentables que se hicieron, por ejemplo, los radiales de Madrid, contra el criterio del propio Ministerio de Fomento. Y acabamos de pagar 150 millones de euros en el plan PIB para financiar a Fomento. Fíjense cuánto punto de atención continuada se podría mantener. Además, se ha puesto en marcha este Real de Fletoné, que es el Real de Fletoné 16-2012, que establece un cambio con el modelo sanitario que tenemos que pagar. El sistema pasa a ser un sistema de seguro o no de salud. Hasta ahora, los ciudadanos tienen un derecho a la atención sanitaria y en nuestra tarjeta sanitaria las tenemos por el hecho de ser ciudadanos o de estar en el ambiente. A partir de ahora, la tarjeta sanitaria se tiene derecho a la medida que les aseguraron. Y si no les aseguraron, tienes que recurrir a una tarjeta sanitaria especial, que es la tarjeta sanitaria para las personas sin recursos. Y el tope de donde empiezan las personas sin recursos lo fija el gobierno por un orden ministerial. Ahora están 100.000 euros. Ojalá el micro. Pero me temo que en pocos años esa cantidad va a estar mucho más abajo. Y esto no te temo. Se va a hacer una revisión de la cartera de servicios. Porque como saben ustedes aquí, en este Real de Fletoné 16-2012, se ha hecho que la cartera de servicios se establezca en tres niveles. Una cartera básica, que es la gratuita, una cartera suplementaria y otra complementaria. En esas dos carteras, como luego comentaremos, están algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, Castilla y León, de manera muy simple, que digo, muy importante en todo el país. Pero es que además, en esa revisión de la cartera básica, se está haciendo un proceso para sacar de la cartera básica algunas prestaciones. Y bueno, hay muchos rumores, todavía no se ha sacado ninguna, pero se va a hacer. Y aquellas prestaciones que se hablan de la cartera básica van a estar sujetas a copago. Se han estado diciendo, copago generalizado, sobre farmacia, sobre transporte, por ejemplo, en Castilla y León, que es un tema fundamental. Se nos ha dicho que los copagos lo ponen para que la gente lo use. Ya saben que la gente, todos, en cuanto nos aburrimos, en lugar de ver la televisión, nos vamos al centro de salud a consumir medicamentos, a la que en la fía. Lo que en realidad a uno lo que le apetece es que le opere el diablo. Acepto lo que se le hace nunca. En realidad, las cosas son así. No, es un vídeo que tenemos los estudiantes. ¿Qué ha sucedido? Muchos pensionistas no pueden pagar y se quedan sin medicamentos que necesitan. Y son los propios ciudadanos, los propios pensionistas los que deciden cuál es la pastilla que se toma, dependiendo del dinero. Además, la función de los medicamentos, ¿verdad? Y además se ha establecido un sistema surdo de copago, sobre transporte, sobre filetas, prótesis y órtesis, ¿no? Que penalizan de una manera muy importante. Gracias. 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 Gracias.